Tu mirada me inspira a escribir canciones Siguiendo un faro y pintas, miras de corazones Con mi nombre pismado, con el tuyo a su lado No hay amor más real Como el que tú me das, como el que tú me das No hay amor más real Nuestro amor será para siempre I will love you be forever Pues como el será para siempre I will love you be forever No tengo palabras para expresar Lo que siento en mi corazón es especial Con convierte mis sueños en realidad Me ilumina con cada sonrisa que me das Ves que siempre me inspira Para ti mis melodías Cada noche y cada día Te tengo en Facebook que lo diría Etiquetas una foto juntos Besos y abrazos, así es el asunto Si te preguntas, dices con orgullo Este amor es forever Y punto Nuestro amor será para siempre Our love will be forever Nuestro amor será para siempre Our love will be forever Como evitar escucharte gritar mi nombre y decirme te amo Aunque no creas también, siento igual Y es por eso que hoy yo te canto Ya aquí estoy, una vez más Mirándote a los ojos y late fuerte No hay amor más real Como el que tú me das Como el que tú me das Como el que tú no No hay amor más real Que el amor de una fan Nuestro amor será para siempre Our love will be forever Nuestro amor será para siempre Our love will be forever Porque no hay amor más real, místico, que ustedes nos hacen sentir Este amor es para siempre Y para las nenas lindas de RKO Forever Para Miss Kenny Lovers Y para todos los club de fans del mundo entero This is forever Esta es su canción Místico La Fórmula Rakeem Ikenwari El único Estuvo romántico